largaron el premio dando amor sale rápidamente a hacer la delantera al 5, Splitwise saca ventaja sobre el número 1 Kubai, cerca lo viene haciendo el número 9 Candy por siempre recorren los primeros metros de carrera comando las acciones al 5, Splitwise cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, alto de la luna más abierto el 9, Candy por siempre gana terreno el número 13 Blue y Ohan por dentro corre el número 1, Kubai más abierto lo viene haciendo el 10, Bad Guy abandonando el opuesto siempre en la vanguardia del 5 Splitwise, cuerpo de ventaja sobre el 7, alto de la luna a su costado exterior corre el número 9, Candy por siempre, se arrima el número 13 Blue y Ohan, por dentro el 6 Global Whisky, gana terreno el número 10 Bad Guy rodó un competidor, el número 3 los participantes de la quinta carrera huecan el codo van a hacer el ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes con el 5, Splitwise en la vanguardia acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 7, alto de la luna ha abierto el 9, Candy por siempre más abierto, viene atropellando el número 13 Blue y Ohan descuenta ya los últimos 400 metros de carrera siempre con el número 5 Splitwise como puntero va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 7, alto de la luna por dentro corre el número 6 Global Whisky desde el fondo carga el número 11 Flesh Compadrón descuenta ya los últimos 120 metros de carrera y se escapó en la vanguardia del 5 va estirando 1, 2, 3, 4 varios cuerpos de ventaja pocos metros por el disco si por el 5 Splitwise con amplia ventaja sobre el 6 Global Whisky cruzaron el disco y se escapó en la vanguardia del 5